En esta fotografía se ve cuando el exguerrillero de la FARC, Jesús Santriz, está reunido con uno de los supuestos emisarios del cartel de Sinaloa. La fiscalía tiene interceptaciones en las que se coordinan las reuniones. El encuentro se realizó en la madrugada del pasado 8 de febrero en la residencia de Jesús Santriz, ubicada en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, a pocas cuadras de la sede de la Dijín de la Policía. Hola. ¿Aló? Sí, hermano. Entonces, ¿me dicen que sabes de tempranito? Claro, hermano, me dijo que teníamos que salir en la madrugada, que yo no dije que me esperara. No, 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 no. Es que yo tenía todo listo para llegar yo a las 6 y yo llegaba a las 7. En esa reunión, el supuesto narcotraficante mexicano le entregó un billete a Santriz, que luego fue usado como prueba para recibir en Miami 5 millones de dólares de los 15 que serían pagados por las 10 toneladas de cocaína. Pero mira, para que usted lo sepa, el ruco del aguacate de Michoan, sí, él no la lleva con el duro de nosotros. Ah, ok, ok, ok. Porque él es de Sina y el otro es de Miliva. Sí, 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 ya entiendo, entiendo. Ahí hay algún teolo, el olorcito más horrible. Vamos a decir, chucanalito, no lo volvimos a ver. No, yo te entiendo, yo te entiendo a ti. Meses antes, Santriz le había enviado a Rafael Caro Quintero, el máximo capo del cartel de Sinaloa, este cuadro hecho por él mismo con esta leyenda. Para don Rafa Caro, con aprecio y esperanza de paz, Santrich, quien al parecer maneja en el exterior los recursos de lo que ellos llaman la familia.